Hoy, ahí sí, y quiero que estén muy atentos para esta actividad, para el día de hoy vamos a seguir con la composición y la descomposición de números, y para eso quiero que recordemos un poquito lo que hemos visto y lo que hemos hecho con la composición y descomposición. Ahora, levantando la mano, ¿qué es componer? Armar números. Ya, levantando la mano, recuerden, Maite, ¿qué es componer? Armar un número. Armar o juntar, ¿cierto? Eso es componer. Y descomponer es todo lo contrario a Antonella Viles, por lo tanto, descomponer a Antonella, ¿qué será? Descarar. Desarmar, separar, ¿cierto? Componer, yo. Formo los números y descomponer, yo los separo, yo los desarmo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién me quiere responder esto? Levanta la manito. ¿Qué se les hace más fácil, componer o descomponer? Levantando la mano. Componer. Levantando la mano, recuerden, ya. Alondra, ¿qué se te hace más fácil a ti? A mí, componer. Componer, por lo tanto, se te hace más difícil descomponer. Bien, ¿qué más? ¿Qué más me quiere decir? O mejor voy a hacer la pregunta de manera general. ¿A quién se les hace más fácil componer? ¿A quién se les hace más fácil componer? Levantando la manito. A mí se me hace fácil componer y descomponer. Ah, perfecto, las dos. ¿Y a quién se les hace más fácil descomponer? A mí se les hace más fácil componer y descomponer también. Yo, a mí me hace más fácil descomponer y componer, rojo. Ah, ya. Muy bien. Muy, muy bien. Por ejemplo, ¿qué número se compone con el 32 y el 2? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Con el 32 y el 2. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Bien. Y, ¿qué número yo compongo con el 40 y el 40? Ochenta. Ochenta. Ochenta, bien. Es lo mismo que sumar. Es lo mismo que yo diga 40 más 40. El número 63. Tengo el número 63. ¿Cómo puedo descomponer yo el número 63? Con dos numeritos y de manera aditiva. ¿Cómo lo puedo hacer? El 6 y el 3. Ya, levanten la mano para poder poner atención a lo que me va a decir. Levanten la manito. Ya, ahí tenemos entonces. Amanda, ¿con qué números podemos descomponer el número 63? El 6 y el 3. Ya, pero recuerda que si yo tengo el 6 y 1, 2, 3. El 6 y 1, 2, 3. No me da 63, me da más bien 9. Por lo tanto, ¿no es el 6 y el 3? ¿No será el 60 y el 3? Yo, Antonio Lavilés. Amanda, ¿no será el 60 y el 3? Por ahí sí yo creo. Ya, el 60 y el 3. Ya, Diego, después viene el acto. Diego, ¿con qué otros números yo puedo descomponer el 63? Ya dijimos el 60 y el 3. Diego, no te escuché. A ver. Piensa en una, Diego. Después voy contigo. Gino. El 63. 20 y 43. El 20 y el 43 me da 63. Tienes toda, toda, toda la razón. Muy bien. Antonella Avilés. 30 y 33. 30 y 33. También me da 63. Isidora Riveros. Ya, Maite. Qué cariño. Por eso bajaste la manito. Bien, Isidora. Maite, 63. ¿Con qué números puedo descomponer el 63? Descomponer. Dos numeritos que formen el 63. Ya, piensa en alguna, Maite. ¿A cuál, cuál, cuál? El 30 con el 2. El 30 con el 2 me da 32, Maite. No me da 63. Piensa en alguno bien y después te voy a preguntar. ¿Qué más tenía la mano arriba, Matías? El 63. El 23 con el 40. El 23 con el 40. Súper bien. Agustín Leitón. 32 más 31. Bien, Agustín. Súper bien. ¿Alondra? ¿Tenía la manito arriba también para ser Alondra? ¿O no? Sí, profesor. Ya. Ya, se te fue parece la idea. Ya, no se preocupen. Muy, muy, muy bien los que ya lo realizaron. Entonces, ya saben, ya tienen la idea que el 60, o sea, que el descomponer es separar o es desarmar. Y componer es juntar o armar. Tomás. Ya, no te preocupes. Vamos a seguir entonces y vamos a avanzar. No es necesario que escriban ni la fecha ni el objetivo de hoy, porque vamos a trabajar en el libro. Después les voy a decir la página y les voy a decir en qué libro. Así que pongan mucha atención. El objetivo, eso sí, es componer y descomponer de manera aditiva números del 0 al 100. Vamos a revisar algunas actividades que realizamos en la cápsula de aprendizaje de ayer. Los que no vieron la cápsula de aprendizaje van a tener que verla después para poder ejercitar. Yo la vi, yo la vi, profe. Y, ¿qué vamos a hacer? Sí, muy, muy bien, Alondra. Vamos a revisar, por lo tanto, van a abrir el texto del estudiante primero, el libro que tiene color, en la página 76. Vamos a empezar por la 76. Profesor. Levanten la mano. Agustín. Mis papás fueron a buscarme el libro. Ya, mi amor, no se preocupe, lo esperamos. Isidora León, dígame. Tía. Dígame. ¿Vas a revisar lo que hicimos ayer? Así es, con todos ahora. ¿Para todos? Sí, sí, Isidora, para todos. Ya, tía. ¿Ya? Isidora Riveros. Sí, tú creo que yo estoy ahí, yo no tengo, mi obra se me queda en el auto. Ya, no te preocupes, después ocupamos el otro. Parece que al Tomás y al Diego se les quedó la manito arriba, ¿o no? Sí. Ya, gracias Tomás. Ya. Parece que al Diego también. Ya, nos vamos a la 76 y lo primero que tenían que hacer en esta página, tenían que descomponer. Y esta actividad debían realizarla en el cuaderno. Los que no fueron a clases ayer y sí lo hicieron en el cuaderno, ¿quiénes son? Los que no fueron a clases. Ya, a ver, Antón, ¿cómo pudiste descomponer la letra A? ¿Con qué cantidad? La letra A. 22 y 64. Muy bien, muy bien, Antonella, la letra B. ¿Quién me la quiere decir de los que nos hicieron ayer? ¿Y qué vieron la cápsula? Yo, Antonella Avilés. Ya, Martín, Antón, ¿le damos la oportunidad a Martín? A ver, Martín Retamales, ¿cómo descompusiste tú la letra B? Estuve en el 80 y el 11. Muy bien. Y la letra C, ¿qué más además de la Anto y el Martín Retamales? ¿Me podrá ayudar? Bien, Martín, ahí te vi el cuaderno. Diego. A ver, Diego, la letra C. Dividí el 30 y el 30, y las cuatro decenas. Ya, pero recuerda que es de dos formas, tendría que haber sido 32 y 32, y ahí te va a dar 64. Es que hice, eso mismo. Ah, súper bien, súper, súper bien, Diego. Entonces ahí tenían que descomponer. Muy bien, Martín, ya te revisé el cuaderno, te lo acabo de ver, que ya lo tenías listo. ¿A ver, Anto, tu cuaderno? Ya, ahí lo desarrollé en el cuaderno la Antonella, muy bien. ¿Y el resto? No fallo, no tenía el cuaderno, así que lo estoy haciendo el tiro. Ya, Diego, recuerda que esa era en el cuaderno esa parte, ¿ya? Porque tenías que hacer los dibujitos de los cubos. Nos vamos a revisar ahora la composición. En la letra A, yo compongo 30 y 35. ¿Qué número me da al componerlo? 65. Bien, en el 65, muy bien. Me voy a la letra B, y tengo que componer el número 42 con el 32. ¿Cuál me da como resultado? 74. 74, bien, Diego. Harta participación, así me gusta. Letra C, tengo 31 y tengo 33. ¿Qué número me da? 64, 64, tengo la letra D, 23 y 33. ¿Qué número me da? 56. Bien, 56, fácil componer. Solamente aquí debería tener un solo resultado. Muy, muy bien, niñas y niños. Nos vamos a revisar la siguiente, donde debían completar. En la primera parte, la letra A, teníamos que descomponer el número 78. A ver, ¿de qué forma podríamos descomponer este número? Voy a preguntar a alguien que ya haya... ¿Ya Alondra? No, sí. ¿Alondra? Sí. Sí. ¿Cómo podemos descomponer el 78? Con el... Con... A ver, ¿qué cuadrillas? Maite, ya. Respóndeme la siguiente, Alondra. Piensa en la siguiente. Maite me responde la del 78. A ver, Maite. Creo que tengo... Profesora, tengo que decir algo. Ah, pensé que me iba a ayudar. Dime, Maite. Esto también se puede... Se tiene que hacer en el cuaderno. No, esa parte es en el texto, pero ya la deberías tener lista, así que hágala después. Bueno, estamos solamente revisando. Pero yo aquí no tengo los libros, los tengo donde mi papá... Ah, ya, entonces vas a tener que escribir las páginas para que después te pongas al día. Ya. Ya, niños, ¿qué me puede decir? ¿Cómo descomponer el 78? A ver, el primero que me diga. Ya, dime, Gino. Yo hice la tarea. Ya, el 78. ¿Cómo lo pudiste descomponer? A 30 y después 48. 30 y 48. Muy bien. Ay, que horrible el 8. 30 y 48 me da 78. Muy, muy bien. Ahora sí, Alondra, el 59. ¿Cómo lo puedo decir al 59, Alondra? El 50 y el 9. Muy bien. El 50, fácil. 50 y el 9. Yo, Antonella, 10. Yo quiero componer un número con el 85 y el 10, Antonella Viles. ¿Qué número me da? El 85. 95. 95, bien. El 85 y el 10 me da en total 95. Excelente, niñas y niños. Revisamos la número 4, que está en la página 77, la que está al lado. Y aquí había que descomponer de tres formas distintas. A ver, me va a ayudar primero. ¿Dónde está? Isidora León. La letra A. Una forma de poder descomponer esta cantidad, que sería, espérenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ¿cómo, Isidora? 80 y más? 9. Bien, 80 más 9. Súper bien, Isidora. ¿De qué otra forma más puedo descomponer el 89? Profe, yo. A ver, Isidora Riveros. Isidora, Riveros. ¿Está silenciada, Isidora? 81. 81. ¿Ya? Y 8. 81 más 8. Muy bien, me da 89. Excelente, Isidora. Diego, a ver, ¿de qué otra forma? El 10 con el 79. 79. El 10 con el 79. 79. 79. Muy bien, me da 89. Tienes toda la razón. Ahora, el siguiente. ¿Cómo lo podemos descomponer? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 72. ¿Cómo yo puedo descomponer el número 72? Una forma de descomponer. A ver, Isidora, después Londra. A ver, Isidora León. 70. ¿Ya, 70? Dos. Más dos. Súper bien. Ahora sí, Londra. Después voy con la Maite. Así que, Maite, prepárate. No, pero ya no, porque iba a decir eso también. Iba a decir eso. Ya, Maite, a ver, ¿tú? 70. No, pero ya tenemos el 70, Maite. Acuérdate. 71 con el 3. 71 más, pero 71 más 3 me paso. Más abajo. 71 más 1, ¿cuánto me da? 72. Bien, ahí sí, 71 más 1. Ya, Diego. 40 y 32. 40 más 32. Súper bien, Diego, me da 72. Agustín Leighton, la letra C, una forma de descomponerlo. No lo estoy mirando, así que ahí sí. ¿Qué, Agustín? Espérame, Agustín, espérame. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 decenas y una unidad. ¿Cómo puedo descomponer el 61, Agustín? 11 más 50. 11 más 50. Súper bien, Agustín. ¿De qué otra forma más puedo descomponerlo? Yo soy profe. Yalondra, dime. Espérame, 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 espérame. Yo estoy en esto, acá estoy en esto. Ya, ahora sí. Después Amanda, después Amanda me dice. El 60 y el 1. El 60 y el 1, súper bien. Amanda. Es que tía, justamente yo también iba a decir. Iba a decir la misma. Te robó la idea la Londra. O me la robaron a mí. También. Ya, a ver, Diego. 27 más 40. Veamos, 27 más 40. ¿Será, Diego? No, 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 era 21 más 40. 21 más 40. Espérame, Diego, que no puedo borrar. Ahí sí. Veamos. 21 más 40. Ahí sí. Pues muy bien, Diego. 21 más 40. Súper bien, me da 61. Ya, niñas y niños. Vemos un momentito. Esto lo estamos haciendo rapidito porque estamos solamente revisando. Después vamos a ejercitar de una forma más lentita para que podamos todos comprender. Porque esto ya debiera estar listo en su libro. En la última dice, resuelve. Dice, Renato tiene 32 muñecos coleccionables en una caja y 42 en otra. ¿Cuántos tiene en total? 74. 74. Bien. 74. 74. Muy bien. 74 muñecos. Letra B. Camila quiere guardar sus 70 láminas en dos sobres. ¿Cómo lo puede hacer? Hola, 30. 30 más 50. 30. 20 más 50. 30 o 20. Me dijeron 30. Ya puse 30. ¿De cuánto tendría que ser la otra? 40. 30. 30 y 40. O puede ser 20 más 50 también te sirve. O otras formas más también. Porque cuando yo descompongo pueden haber varias formas. Dice, Rafaela tiene 26 lápices en un escuche, 26, y 56 en otro. ¿Cuánto tiene en total? 82. 82. 82. Muy bien. Letra D. Alfredo quiere ordenar 68 coleras en dos baúles. ¿Cómo lo puede hacer? Aquí tiene que descomponer. 30 más 38. 28. 20 en uno y 38 en el otro. Muy bien, niños. A ver, no. Estamos equivocados. Sí, estamos equivocados. Así es. Y es 30 más 38. 20 más 30. Ya, ahora sí. 30. Igual podría haber sido 20. Y pegamos otra más abajo. Más 30. 38. Ahí sí. 30 más 38. Ahí está bien, niños. Súper, súper bien. Ahí tenemos 68 en total. Francisca puso 23 fotos en un álbum. Ostras, se me fue ahí. 65. 65. Ya, 23 fotos en un álbum, en un álbum y 42 en el otro. En total me da 65. 65. 65. Súper, súper, pero súper, 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 súper bien, niños. Lo han hecho increíble, increíble el día de hoy. Dime, Isidora. Yo ya sabía por qué ayer fui al colegio. Sí, pues si ayer lo hicimos todo en conjunto y también lo hice. Ya lo puedes poner, lo puedes poner. Pero, mi amor, realízalo más ratito porque esto ya debería haber estado listo, Tomás. Por eso lo hicimos rapidito. ¿Ya? Así que lo puedes hacer después en tu texto del estudiante. Ahora vamos a... Oye, ya, ayer no vi la clase. La puedes ver más ratito, no hay problema. O mañana, tú decides. ¿Ya, Tomás? Ahora sí que vamos a ejercitar la composición y descomposición más lento, con más calma. Y van a sacar el cuaderno de actividades. El libro que no tiene color. Ese mismito, ese mismito que estoy viendo. ¿Qué le quiero decir una cosa? Ya, dame un momentito. En las páginas 56 y 57. Y si quieren, ¿se acuerdan que en la clase pasada trabajamos con los porotitos? Si quieren, pueden trabajar con los porotitos nuevamente. Nosotros el día de ayer trabajamos con cubos apilables. Pero como no los tenemos en la casa, podemos trabajar con los porotitos e ir contando. Ahora sí, Tomás, dime. ¿Me puedo apagar mi cámara porque voy a almorzar? Bueno. Listo, profe, estoy ahí. Ya. 56 y 57. Ya estoy allí. Muy bien. Ya. Dígame. Estas páginas. Mira, ahora las voy a poner. Eso debería salir. Ya. Ya. Ya ahí estoy. Ya ahí estoy. Ya, súper. Dice composición y descomposición. Completa representando con cubos, con los dibujitos de cubos o números según corresponda. Ya. Por ejemplo, yo voy a hacer la letra A. Y después a ustedes les voy a dejar un tiempo que lo hagan solitos. El resto. Bueno. Pongan mucha atención. Tengo aquí cierta cantidad que sería una decena. Vamos a contar primero las decenas. Tengo aquí una decena en la parte de arriba y en la parte de abajo tengo tres decenas. Por lo tanto, dibujo tres más. Uno. Uno, dos, tres. Ahora me voy con las unidades. Niños, preocúpense de su micrófono. Por favor. Ahora me voy con las unidades. ¿Cuántas unidades hay? Uno, dos. Ahí tengo dos unidades. Y aquí al ladito dice... Dígame. ¿Lo puedo hacer con números? No, porque al lado se hace con números. Aquí se hace con los cubitos. Y después a este lado tienes que hacerlo con números. ¿Ya? No. Entonces, aquí estos dos los compuse con los cubitos. Y aquí los tenemos que componer con números. 12 y 30. ¿Cuánto me da en total? Uno, dos, tres, cuatro decenas. 12 y 30. Dos unidades. Me da... ¿Cuánto me da? 42. 42. Tienen que hacer... Así es. Tienen que hacer exactamente lo mismo en la B, C y D. Ya les voy a dar unos minutitos para que lo hagan solitos. Voy a... Mientras lo hacen solito, voy a preguntar a los que tienen la mano arriba. Isidora Riveros, dígame. Se me quedó arriba y yo la voy a bajar, pero... Ah, ya, mi amor. Isidora León. Diga, una pregunta. ¿Cuándo salimos de vacaciones? ¿Mañana o el lunes de la otra semana? Mañana. Mañana es el último día. ¿Es lo que mañana no tenemos clase? Mañana sí tienen clase. Mañana es el último día. Yo me voy a poder conectar, parece, porque voy a estar en el auto. Bueno. Maite. Eso hay que hacerlo en el cuaderno. En el texto, pero tú cópialo en tu cuaderno si quieres. Solamente la respuesta, ¿ya? Diego Guzmán. Es que se me quedó la manita arriba, pero ahora sí. ¿Es que tenemos vacaciones así por hartos días o como el sábado y el domingo nomás? Por una semana. Rosa le quería decir que hoy día juega Chile contra Colombia. Ah, de verdad. Sí, sabía que jugaba Chile, pero no sabía contra quién. Mucha. Ojalá ganemos, porque todos los partidos hemos ganado. Y encima el gol de Uruguay, no me acuerdo, debió no haber valido porque le pegaron una patada a Vidal. Ah. Ya digo, no nos desconcentremos, hagamos los ejercicios. Bueno. Ya, Gino, dime. Dos cosas. Me ayudé a la red. Bueno, ¿y la otra? Y nacieron mis patitos. ¡Ay, esos patitos! ¿Todo bien salió todo bien? A verlo, sí. Son doce. Qué bueno. ¿Los tienes ahí? Están con hoy. Ah, ya. Ya, en Tongoy están. ¿Me ayudan la C y la D? Bueno, yo los voy a ayudar. Vamos a revisar la B. Mire, yo en la letra B tenemos que, no tenemos que componer. Tenemos que descomponer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí ustedes? Tienen que separar esta cantidad. Y para poder separar esta cantidad, primero veamos cuánto hay. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis decenas y cuatro unidades. Aquí lo vamos a hacer en pequeñito. Tenemos 64. Y tenemos que ver la forma de poder descomponer o separar esta. Puede ser de la forma que quieran, pero en total siempre me tiene que dar 64. Gino. No, esta cantidad. ¿Cómo lo quieres separar? A ver, ¿cuántas decenas quieres poner aquí arribita? Espere. Piensa que hay seis decenas. De esas seis decenas, ¿qué cantidad quieres poner ahí, Gino? Dos. Ya, dos decenas. ¿Y quieres poner alguna unidad? Sí. Ya, ¿cuántas unidades? Hay cuatro unidades. Ya pusiste dos decenas. Las cuatro. Ya vas a poner las cuatro. Entonces, el resto que me queda, ¿cuántas decenas me quedarían para poner abajo? Dos. Un, dos, tres, cuatro más. Me sobran cuatro más y esas las tengo que dibujar abajito. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cierto? Me voy para la parte de los números. En la parte de arriba hice dos decenas. Ya, Isidore Vivero le escribe en el chat ya. Ya, mi amor, pero estoy explicando. Pongan atención. En la parte de arriba tengo dos decenas y cuatro unidades. Y en la parte de abajo, ¿cuántas decenas me quedaron? ¿Cuántas decenas cuenten? Uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, cuatro decenas, por lo tanto, ¿me daría? Dos, tres, cuatro. ¿Cuánto me daría? Cuarenta y veinticuatro. Cuarenta y veinticuatro y cuarenta me da sesenta y cuatro. ¿Alguien lo hizo de otra forma? Que también podría estar bien. Yo lo iba a hacer de otra forma, pero después lo hice así. Ya, pero ¿alguien lo hizo ya de otra forma? ¿Lo descompuso de otra forma? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, niños, concéntrense en la explicación que estoy dando. ¿Ya? Bien concentraditos los quiero, porque esto a veces, nosotros a veces con esto podemos tender a confundirnos un poquitito. Ya, nos vamos a la C y a la D. En la letra C tenemos que solamente componer. Tenemos que juntar todas estas cantidades. Niños, activan sus micrófonos y respóndanme una cosa, solamente una cosa. ¿Cuántas decenas hay acá arribita? Dos. Dos decenas, ¿cierto? Dos decenas. ¿Y abajo cuánto hay? Tres. Tres decenas, por lo tanto dibujo tres más. Dos, tres, ya. Arriba, ¿cuántas unidades hay? Tres. Tres. Y abajo. Cuatro. 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 Dos, tres, cuatro. Ya. Tengo arribita. Tengo, arribita, veintitrés. Abajo, treinta y cuatro. En total, ¿cuánto tengo? Contemos primero las decenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco decenas. ¿Y cuántas unidades? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco, seis, siete. Siete, muy bien. Y muy bien, Antonella Avilés, que me había dicho siete de antes. Veintitrés y treinta y cuatro hacen cincuenta y siete. La letra D, la descomposición. ¿Alguien lo descompuso? Ya, Antonella, ¿cómo descompusiste ahí? No, tía, se me fue. Ah, ya se me fue, se me fue. Y a la letra D. Me avisan cuando esté listo con la letra D, que sería la última de esa página. Yo sé, ya terminé la D, pero de las cuadraditos, no de los números. Ya, a ver, veamos, veamos, Isidora. Arribita, ¿cuántos pusiste? Cuatro, cuatro, cuarenta y dos. Ya, pusiste cuatro decenas y dos unidades. Profe, no. ¿Cuánto? Ah, en la D. Ya, pues estoy en la D. Ah, cuarenta y cuatro. Ya, cuatro decenas y cuatro unidades. A la parte de arriba. Sí. Ya, dos, tres, cuatro. Y cuatro unidades, me dijiste. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, borro las cuatro decenas y las cuatro unidades que ya las ubiqué. Bueno, ¿cuántos me quedaron entonces? ¿Cuántas decenas me quedaron libres para dibujar abajo? Tengo cuatro unidades. Dos. Treinta y cuatro. Y cuatro unidades que serían treinta y cuatro. Muy bien. Entonces, ahora los ubico acá, pero con numeritos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro decenas y ¿cuántas unidades? Cuatro, que serían treinta y cuatro. Y abajo, uno, dos, tres decenas y uno, dos, tres, cuatro unidades. Cuarenta y cuatro y treinta y cuatro me dan... Tres, setenta y ocho. Muy bien. Ahí sí. Ya Tomás, que levantó la manito. ¿En qué página estamos trabajando? Cincuenta y seis de él, cuaderno de actividades. Gracias. De nada. Gracias. Isidora León, dime. Ya me puede ayudar. ¿En cuál? En la B. Ya, la D tienes que separar estas cantidades, Isidora. No, la B. En la B. Profesora, terminé. En la B también tienes que separar. Recuerda que es descomponer en la B, Isidora. Como lo hicimos ayer. Cuando lo hicimos con los cubos. Separamos. Profesora, terminé. Ya, súper bien. Voy a revisar después. Esperen. Voy a explicar la B. No, voy a la B. Ya hice la B, pero no sé qué resultado me da. A ver, ¿cuánto pusiste arriba? En la B. Dos y dos de esos del otro. Y en el abajo puse cuatro. Pusiste dos decenas y dos unidades. En la B. Arriba. Dos decenas y dos unidades. ¿Así? Sí. Y en el otro cuatro decenas. Ya. Chao, chao. Y chao, y chao. En el otro deberías haber puesto cuatro decenas. Sí, ya lo hice. Ya. ¿Y cuántas unidades te quedaron? Ninguna porque no puse unidades. Ya, pero tendrías que haber puesto dos más porque te quedaron ahí dos más. Sí. Acuérdate que arriba pusiste solo dos. Sí. Entonces, Isidora, anda contando. Los de arriba, ahora los vamos a representar con números. Tienes dos decenas. ¿Y cuántas unidades? Dos. Dos. Veintidós. Y abajo tienes cuatro decenas. ¿Y cuántas unidades? Dos. Dos. Eso sería. Veintidós y cuarenta y dos te dan sesenta y cuatro. Ya. No olvides las dos decenas porque te quedaron dos decenas sueltas ahí. Profe. Dígame. Profe, ¿me muestro? Sí, quiero verlos. Quiero verlos. A ver. Profe. Ahora sí. Muéstrenme la página cincuenta y seis. Por favor, los que la tienen lista. Dame un momento. Profe. ¿Sí? Espérenme. Y ahí estoy viendo el de Maite. Bien, Maite. Trabajaste en tu cuaderno. Isidora Riveros. Muy bien. ¿Qué más? Muy, muy bien. A ver, Martín Retamales. Bien, Martín Retamales. ¿Qué más? Y el resto. No vamos a alcanzar a hacer la otra, niños. Así que no se preocupen. ¿Ya? Bien, Gino. Nos vamos a quedar solo con la página cincuenta y seis. Thank you. Ya. ¿Ya podemos salir de la clase? Diego, no, todavía no, porque todavía no la terminamos. Ya. Diego, bien alto. También terminó. Gino, dime. Profe. ¿Usted sabe de una escuela en inglés y sabe hablar un poco en inglés? Yes. Of course. Ya, niños y niñas. Espero que... Profe, profe, profe. Antes de que se vaya. ¿Se cortó la luz? Todavía no me voy. Todavía no me voy. Pongan atención ahora, porque quiero que hagan algo. Quiero que hagan algo. Niños, Isidora, silencio, porque quiero que hagan algo. Escúchenme. Bien, Pía. Bien, Pía. Bien, Pía. Escúchenme primero. Quiero que activen su chat y me escriban en el chat. Tienen tres opciones de escribirme. Ya sé componer y descomponer. Sé solo componer. Sé solo descomponer o no entiendo nada. Quiero que me digan qué pasa con la composición y descomposición. Si sabe descomponer y descomponer, escríbanme. Ya sé componer y descomponer. Me lo dice otra vez que no lo entendí. Ya, ahí está. Mira. Si tú sabes componer y descomponer, escribes eso. Si tú solamente sabes descomponer, me escribes sé descomponer. Si solamente sabes componer, pones sé componer. Si no sabes ni componer ni descomponer, me escribes no entiendo nada. Bien, ahí sí, ahí sí. Ahí veo algunos. Se componer, ya. Descomponer parece que cuesta un poquitito más. Ahí tengo que ir viendo para poder practicar porque es solo cosa de práctica. Bien, sé componer y descomponer. Anto, Sofí, Diego y el resto, sus impresiones. Yo sé componer y descomponer. Bien, Isidora. Yo sé descomponer. Maite. Diego. Profe. Ya no tiene el libro la manda. Profe. Dos cosas. La primera es que escribir eso sin querer porque se me apretó algo sin querer en el compu. Ya, ya, no se preocupen. Ya atrás les puedo mostrar un truco de magia. Ya, Diego. ¿Te parece que es la próxima clase? Porque estamos un poquitito justo en la hora. Quiero decirles algo. Ya. Ya. Quiero ver la respuesta. Sé componer. Componer y descomponer. Y ahí tengo la respuesta. Después las voy a ver. Las voy a estudiar para poder saber más o menos cómo vamos. Ya con la mayor sinceridad, niños. No se avergüencen porque yo necesito saber la verdad. Bueno. Ya, niños y niñas. Entonces terminamos solo en las 56. Que estén muy bien. Nos vemos más ratito para Historia. Chao. 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 Cuídense. Cuídense mucho. Chao. Hasta 30 años. Hasta la otra clase. Hasta la otra clase. 15 minutos. Chao.